Yo soy Amaya Montero. Yo soy Amaya Montero. Yo dibujé tu sonrisa junto a mí, me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y subir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del bebé. Te pregunté qué sería si tú y el resto de mi vida. Más entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Te pedí y no te perderé. Nunca más dejaré. Te busqué muy lejos de aquí y te encontré. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del bebé. Me pregunté qué sería si tú y el resto de mi vida. Más entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Ahí está la presentación de Amaya Montero buscando avanzar aún más en esta competencia de Yo Soy. Estamos ahí, estamos en la puerta de entrada a la recta final de nuestro programa. Y por lo mismo se va haciendo cada vez más difícil para el jurado que tiene que tomar una nueva decisión. Ella hace la doble, el doble trabajo de hacer esa voz infantil y desde ahí entonarse, desde ahí que le salga fluido, desde ahí construir la Amaya Montero. Y es bien talentosa, empacadora. Bueno, a mí me ha gustado siempre ella porque la verdad es que encuentro que primero que todo se parece. Hace la misma gesticulación. La identifica inmediatamente. La identifica inmediatamente, hace perfecto el vibrato al final de cada frase. Entonces, es difícil cantar también con ese tipo de voz cuando tratas de imitarla, cuando no la tiras naturalmente. Porque se va más aire también. Yo anoté voz puber, que la da afinación, tu voz afinada. Muy afinada. La nasalidad también la da. También la da. Y es una réplica exacta en su físico y en su gestualidad, en el entusiasmo que pone en el escenario. Yo me imagino la oreja de Van Gogh y la veo a ella perfectamente. Totalmente. La decisión de este jurado es unánime. Mírame, fixamente. Final exhalia. Porque pasas a la siguiente etapa. Sigues en competencia para ser el mejor, la mejor de Yo Soy. Muchas gracias. Gracias. Un beso. No tienes nada que agradecer. Voy a repetir los puntos que estuvimos todos de acuerdo en la voz puber, en la afinación, en la nacionalidad, en el aire que impones, en el entusiasmo que te entregas en el escenario y porque eres igualita a la original. Así que felicitaciones Amaya, ya estás instalada en la próxima etapa. Y eso es lo que nos queda por definir en la presentación que viene ahora. ¿Avanza o se queda? Amaya ya está en la próxima etapa. Muchas gracias. La verdad, estoy bastante feliz porque, bueno, primero que nada, he avanzado. He avanzado a la siguiente etapa y con una excelente calificación del jurado. Es la primera vez que me toca una decisión unánime y me la ha dado Antonio. Era mi gran desafío, así que soy bastante feliz de tener a Amaya Montero en Yo Soy.